Su historial de divisiones políticas acredita que Podemos es, desde luego, la última víctima. Y yo le pregunto, señora Díaz, si usted cree que los españoles se merecen esto. Si usted no cree que sumar ha sido un gran fraude electoral, una estafa electoral. Si usted no es capaz de dirigir su propio partido, ¿cómo va a poder dirigir las políticas de empleo del gobierno de España? Señor Tellado, este es su concepto de estabilidad para un país. La bronca, el insulto y el ruido. Sí, para eso está usted aquí y por eso es el portavoz del Partido Popular. Con todo le voy a respetar, señor Tellado, y le voy a responder a su pregunta. Le voy a hablar de la estabilidad, de esa que no practicaban ustedes cuando gobernaban España. Esa estabilidad que hacía que todos los viernes fueran de dolores, cuando recortaban la sanidad y la educación pública, mientras que a la vez repartían sobres de dinero negro en las sedes del Partido Popular. Le voy a hablar de los recortes a los derechos de los trabajadores y trabajadoras, de las huelgas generales, de las bajadas generalizadas de salarios y de despidos, mientras en la sede del Partido Popular hablaban de finiquitos en diferido. Y le voy a hablar de la estabilidad económica, señor Tellado. Esa que acabó con un vicepresidente económico en la cárcel, el señor Rato. Señoría, le voy a decir algo también. Vamos a garantizar la estabilidad de nuestro país. Y a usted, señor Tellado, también le voy a dar datos. Fíjese, señor Tellado. 15 millones de asalariados indefinidos en España que hoy tienen estabilidad. 10 millones de pensionistas que tienen revalorizadas sus pensiones, que pueden vivir con dignidad, con el IPC, señor Tellado. Tenemos 10 millones de mujeres ocupadas que hoy conocen lo que es la igualdad. Señor Tellado, hemos creado cerca de 2 millones de empleos en España, 410.000 de menores de 30 años que hoy tienen estabilidad. Fíjese, señor Tellado, que esto le va a encantar. Hemos dado estabilidad subiendo el salario mínimo un 47%. Y hoy, señor Tellado, hay 700.000 familias en España que perciben el ingreso mínimo vital. Por tanto, señor Tellado, sí, a pesar de ustedes, el Gobierno de España va a seguir garantizando la estabilidad, la confianza, la seguridad a las familias españolas. Y, mientras tanto, señorías del Partido Popular, ustedes permanecerán en la oposición.